Sabana que te conozca, dale. Aquí el bogey, el chamaquito de la musa. Aplausos pa'l bogey, el chamaquito de la musa, muy duro. Porque tú sabes que te conozco hace mucho tiempo y la gente de Sabana te ven por todos lados, te vimos metiendo manos de la dura en Fuson Law en estos días menor. Toma, ¿cómo te fue ese día? No, tú sabes, bacanísimo, gracias papá Dios y a todos los tigres míos, a todos los DJs de allá de Sabana que están apoyando y todo el que ha participado en el proyecto que me está ayudando, lo vamos a darle y estamos bacanísimo, gracias papá Dios. Dime, ¿qué tiempo tú tienes en la música, mi hermano? Actualmente, ahora tengo, voy para dos años ya en la música, como solita. ¿Ya tú tienes dos años? Dos años. Porque había un dúo, había un grupo. No, estaba como segunda voz de otros proyectos, de Chakaway, con Chakaway y otros proyectos, como segunda voz y estamos ahora, vamos a agarrar el bate nosotros, vamos a darle nosotros. A ver que lo que hay. Bueno, todo el mundo tiene derecho a avanzar. Claro. ¿Cómo quedaron las relaciones con las personas que cantaban? No, estamos bacanísimos, gracias a Dios, que hasta familia somos. Ah, son familia. Claro, pero estamos ahí, él está en su proyecto. Pero no como los piquilados, unos primos que terminan matando. No, 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 no. Así no. Ese es mi primo, 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 ese es mío, mi Chakaway en la casa. Bendiciones para ti, hermanito. Y si tú te pegas, y tú estás viajando, tú le dices, el montate ahí de doblebo y nos vamos. ¿Tú qué se monta? Oh, yo le hago la propuesta. Si él quiere, yo le hago la propuesta. ¿Qué es lo que más? El tema de promoción. El tema de promoción, Palayeka. Un palo musical que estamos promocionando día duro ahora mismo. Y gracias a papá Dios en Sabana y en todos los rock que nos lo están apoyando. Palayeka. ¿Cómo que dice el tema, menor? Bajamos por toqueo, aquí todo el mundo se respeta. Puro, colo, puro seguimos dando galleta y respeta, manteca, cero, recoleta. Y si no tiene cuarto, no va Palayeka. Y pom, pom, Palayeka. Pa, 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 pom. Palayeka. Pom, pom. Palayeka. Pom, pom, pom. Palayeka. Y pom, pom. Palayeka. Pom, pom. Pom, pom. Palayeka. Pom, pom. Pom, pom. Andamos papados los pingas de la yeka, cicalao. Y llaman que los perros casi estamos coronao. Andamos combinao con las manos de al lado. Y explotando botella porque estamos asegurados. Y pom, pom, tamo de sacarte mi hermanao. Pom, pom, en la calle burlao. Pom, pom, pom. Aquí estamos a rangueo y ando con caldiel. Segundo de la trajera tú vienes y en tu piloto. Y quiera estar pa la calle con los bolsillos rotos. Juega tu numerita pa que te sacas la. Tú me envidias como Kiko, envidias al Chapo de Lochi. Por ahí se va. Ya Menor, que te lo compren el dinero. El Chamaquito de la Musa. 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 No, ese está registrado por todos lados. Menor. El chamaquito de la Musa. ¿Por qué el chamaquito de la Musa? Tú, tú fluyes, tú, tú te inventas las cosas de ahí a ahí. Sí, sí, me lo invento de ahí a ahí. Nosotros fluimos. De inmediato. Usted me dice, vamos a hacer algo con esa A. Vamos a hacer algo con la A. Vamos a hacer con la E. Tú me estás diciendo como que tú improvisas. No. Que tú, tú escribes bacana. Yo escribo. Nos llamamos la escritura, la Musa. La Musa me llega, el chamaquito de la Musa. ¿Cómo te va con el rap? ¿Has hecho algún rap alguna vez? He participado en un proyecto de rap. Duro. Pero, el lo mío. El fuerte estudio es el de un bo. Pero, en el rap, en el rap. Soy bacana también, me doy buena ahí. Usted me puede meter una punatita, una punatita. Tú sabes que estamos por televisión, pero los combates son en vivo. Así que ya está sonando ahí, para que tú me tires un pedazo de A. ¿Qué? Llegó el menor que te la pone, el tigre que te confone. El que tiene los pitipones, por eso manda los brones. Que andamos con los matones, con pilas de mujerones. Tigre que tienen chapa y locos, los habladores. Menores que tienen tetas, tigre que la respetan. El que no tenga su cual. No va para las yecas, menores que tienen chapa. Tigre que la destapan, el que no tenga su cual. Yo sé que de en casa, en la calle, se andamos a todas. Tú sabes, de saca a tao. Menores que tienen cuartos, tigre que están por lao. El de gracioso, de sabana, por ahorao. Y el que no tenga el piquete. El chandungueo, en la esquina, tú sabes. El menor está bien, señor. El chamaquito está bien, aplausos para él. Fuego, fuego. Menores. Sí, papá Dios. Tú tienes que explicar a la gente que te siento medio ronco. Porque tú estás tocando mucho. Para que la gente esté en claro de lo que está pasando, menor. La gente que me disculpa en la ronquera. Es que estamos trabajando demasiado. Gracias, papá Dios. Que es el que nos da la virtud de que nosotros cada día nos levantemos. Con esa fe de que vamos a seguir ronquiendo. Y ese ánimo. Ese ánimo. Nos gustaría, para las personas de los 27 países que nos ven, 50, están los Estados Unidos siempre, que están activos con nosotros, que están por aquí, por Tele Bahía, Canal 24. Nos sentimos orgullosos de que hayas aceptado nuestra humilde invitación. ¿Qué tú harías en 30 segundos por Sabana Perdida? ¿Es tu ciudad natal? Claro, claro. Yo soy sabanero, sabanero. ¿Qué tú harías por Sabana Perdida? Tú tenés una pegada a nivel de la alfa, que tú estés cómodo por los chamasquitos de allá. Yo haría personalmente ayudar el talento sabanero a que nos apoyemos más, a que nos sacrifiquemos más por el género de nosotros y que logremos, no de que yo solamente de que calar. Vamos a calar a todo el mundo, uno tras el otro. Que nos apoyemos entre todos, que nos sigamos, que nos quedamos más. Bueno, menor, casi, casi va más regidor, si sigue así. Con ese puro apoyo, está bien. Queremos que el apoyo Sabanero crezca, crezca. Que la cosa esté bien. Claro, que esté bien allá en el blog. No, pero mínimo esta entrevista se va a ir viral con los tigres que tú tienes para allá. Muchísimos tigres que están viendo esto, están en sintonía ahí. Bien. Vengo de los juecitas, amotinados, compiles gatas. No corten con mis bloques que aquí nos damos de espaldas. Mucho dinero se consume, mucho cuero que da el nalga. Lo más bacano de esa banda, que no se pelean por falda. Dice. Esto es para hoy, menos nadie. Da, da, da. Vengo de un bloque calentón, te abanderos más porrón. Donde está por unos señores, te sacan un pistolón. Baja tranquilo por mis bloques y quítate ese cadenón. Aquí la tabla tenemos para hacer porches. Vengo de un bloque porrón, donde nos gusta bajar. Se lo mostró la hecha y se pasa la mamá. Me parezco super mal cuando bailar. Y como dice papá, tengo la voy a bailar. Y como dice papá, y como dice papá. Y como dice papá. El programa número uno de las... Gracias papá Dios. Menor. Tú estás bien. A nivel de qué tú te sientes mentalmente, tienes los pies sobre la tierra. Una pregunta que te voy a hacer serio. Ponte serio, por favor. A un esfuerzo. Yo nunca pensé. Tú estás preparado para la fama. Gracias papá Dios, mentalmente. Me siento con esa vibra así. Preparación. Me siento con los pies sobre la tierra. Y la gente mía que me apoya y tú el que está ahí sabe que es un alma buena que hay aquí. Un corazón sano. Que nosotros vamos a romper con Dios. Y es para tratar de que los tigres de uno, que la gente de uno, y tú el que está apoyando a uno desde abajo, también que puedan crecer con nosotros también. Nosotros tenemos los pies en la tierra. Menor, dime el nombre de una persona que tú te sientas desde que tú ves el primer cheque bacano, que tú sientes que tú tienes que ayudar. ¿Cuál es la primera persona que te llega a la cabeza? O sea que después de papá Dios, que papá Dios es el que le da los cheques a uno, es la mamá de uno, ¿verdad? Ok. Sucede el caso. Jenny, mi mamá. Hay muchos artistas que bocean por aquí. Desde que yo te bacano, tú sabes, la casa era vieja y tienen tres años pegados, no han hecho nada. ¿Qué tú opinas de esos charlatanes? Porque así es que hay que decirles. No. Que están cómodos, que tienen un edificio de tres, cuatro plantas, dos jipetones, y la casa de la mamá se está cayendo. Eso es parte de un proceso. Y hay muchas personas que por buscar el sonido, porque la gente diga que lo apoye, y que no le va a hacer la casa a su mamá, hablan esa mentira. ¿No entiendes? Y que yo voy a ayudar a mi mamá, yo voy a apoyar a mi mamá, y cuando llega el éxito, en verdad, las mamás se olvidan de ella. Pero nosotros no estamos pensando así, nosotros estamos desde cero con la mamá, y todavía nosotros estamos picando ahora mismo, y se le está dejando caer si su vainita tenga vieja para que se ponga bacana. Para que prenda lo caldero. No estamos buscando sonido de que le voy a hacer la casa a mi mamá, le voy a hacer esto a mi mamá, no andamos en eso. Nosotros se la vamos a hacer, porque desde que el éxito llegue ahí, eso viene por ahí. No lo tiene el sonido ni nada de eso. Menor, de tú tener tu primera gira hacia el extranjero, representar tu patria, República Dominicana, ¿vos se harías como el chefe y siento miedo en mi cuerpo? ¿O qué dirías tú? Porque llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos. No, sería algo increíble, porque tú sabes, nosotros vamos a llegar, con el proyecto que nosotros estamos caminando, vamos a llegar, con una gira, con 100 actividades para allá. Nosotros lo que vamos es para allá. Con 100, que ni secreto llegó a 100, porque tú tienes que estar un optimista bacano. Es pensando lejos que estamos, estamos lejísimos. Nosotros vamos para allá con el plan de tratar de mejorar la cosa, de traer la pata para acá. Pero no me gusta, yo me voy con 10, con 10. Sí, pero nosotros estamos pensando más para allá, 100 que nos pongan. 100. A durar 6 meses para allá tocando. Está bien, porque el que afiga así, le quedan 50 y tal. Tocando, porque yo tengo 23 años aquí. Ah, pero tú estás alto ya en tu país. No, 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 no es alto en mi país. Si no, dura 6 meses para allá tocando, voy a traer los cuartos para acá. No, es alto en mi país no. Ah, pero le van a la visa múltiple al menor. Ya yo ya te estoy sabiendo, comiendo con flow. Menor. Los chamaquitos allá en Sabana, tú sientes que te están apoyando, hasta qué por ciento tú lo sientes a ellos, o quizás cuando tú estés un chismas pegado, el apoyo te vas a apoyar más. ¿Qué te digo? Tú sabes que nosotros los sabaneros, me voy a incluir, no vamos por esto, no somos de allá. No nos damos el apoyo correspondiente. Como que pegan la verdad, digan. No nos damos ese apoyo real. Porque usted, usted tiene un proyecto, yo tengo uno, usted me pinta su careta, de que no, que yo te voy a apoyar, pero cuando la vaina está ahí, todo el mundo se echa para atrás. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y no tenemos ese apoyo sabanero. No hay apoyo sabanero entre los tigres de allá. Por eso nosotros estamos tratando de hacer la diferencia con todos los tigres y tratar de ayudar con el mundo. ¿Cómo tú estás llevando con los DJs, por ejemplo? ¿Te están apoyando algunos DJs? ¿Tú has hecho la verdadera diligencia? Sí, sí, se está haciendo la diligencia, gracias a papá Dios. Se está haciendo la diligencia de muchos DJs que están apoyando. El fiestro, muchos DJs. ¿Tú no sientes que te faltan? Claro, ellos hay muchos que están ahí, que están ahí chequeando y mirando cómo están trabajando bien para después decir, ven, ven, vamos a meter mano, vamos a hacer esto. Yo te lo digo porque tú sabes que yo trabajo en tu zona. Claro. ¿Tú crees como que no te falta cierto empuje? Porque realmente, yo tengo todos los DJs que trabajan allá y trabajan conmigo. ¿Por qué usted no fue donde Manuel Flores? Manuel Flores, yo estoy trabajando esto o es que no ha llegado el momento porque tú sabes que te voy a apoyar. Sí, no había... ¿Qué ha pasado? No había llegado el momento. ¿Sabes? Como estoy nuevo empezando, simplemente que quería tener un proyecto bacano que yo le llamaba Manuel Flores, mire, yo estoy trabajando esto, que quiero como es, video, música, todo, para que usted no... para que usted... Yo me lo presenté allá. Te estaba organizando. Organizando. Bien. Antes de llegar de Manuel Flores, porque todo el mundo mandó el flow por aquí, el tigre, por allá y el ruidero. Tengo yo que llegarle con un proyecto al tigre para que diganle... Como digo yo, algo real, porque si me llega por mi taza sabe que no me... No, el chamaquito es lo que está enchecha y estoy perdiendo el tiempo. Tengo que llegarle con algo real al pana para que él diganle el chamaquito está trabajando, vamos a llegar, vamos a apoyarle. Vamos a darle, vamos a trabajar. Como usted me pita ahora mismo que usted me vio trabajando. Dice, a la huella, ustedes vienen para mi programa, vamos a trabajar y mire, gracias a Dios estamos aquí. Pero si no te veo, te estoy ahí mismo porque hay que hacer algo. Pero si está viendo el trabajo y usted está viendo cómo estamos rompiendo la actividad en todos lados y estamos, es, dando tambra. Bien. ¿Quién te apoya en tu proyecto como compañía o como un soporte? Nosotros tenemos un equipo, un equipito de trabajo sencillo, bonito. Equipito no. Un equipo de trabajo. Eso es con torras para engañar al contrario. No, no, no. No, el equipito de los minas y vienen pan y te ganan de 20. Es un equipito. Así que nosotros andamos por mucho. Eso es el mismas y un futuro pegado o el predilecto que hay urbana tv que son la gente que me están apoyando durísimos. ¿Lo entiendes? Todos los tigres míos que están ahí. No, pues yo estoy viendo un equipo real, un tipo que parece seguridad del presidente, el vecino de enero. No, no, ese es el real, ese es la galleta y de todo. El que da la trompa. Y estoy viendo un tipo que se cuadra hasta así para tirar fotos y se tira de cabeza. Eso es un futuro pegado, no es malo. Amén, amén. Todos nos sentimos orgullosos de que hayas aceptado nuestra humilde invitación y te auguramos lo mejor del mundo y que sigas avanzando, mi hermano. Y gracias por haber estado aquí en Comiendo con Flow de aquí para el mundo, mi hermano. Aplausos para ti y tus redes sociales. En Instagram me pueden buscar como el Boki rayita abajo la musa. En YouTube también el Boki rayita abajo la musa. Y en todas las tiendas digitales me pueden buscar como el Boki el chamaquito de la musa. Ahí vamos a romper. ¡Po, po! ¡Para la Yeka! ¡Po, po, po, po! ¡Dale! ¡Vámonos todos los consejitos comerciales! Y despedimos en breve. Dale. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!